Luisiana y Texas hacen frente ya al impacto del aura. Tras su devastador paso por República Dominicana y Haití, donde dejó 25 muertos y un sin fin de daños, el huracán, que ha bajado hasta la categoría 2, tocó este jueves tierra firme en Estados Unidos, en la localidad de Cameron, al suroeste de Luisiana. Más de 200.000 personas han sido desalojadas de sus hogares en esta zona, donde está previsto que el nivel del mar pueda subir hasta 3 metros. La ciudad de Lake Charles, según los meteorólogos estadounidenses, se encontraría este jueves completamente inundada. Esta es una tormenta seria, avisaba el vicepresidente Mike Pence. Instamos a todos los que están en las áreas afectadas a prestar atención a las autoridades estatales y locales. Manténganse a salvo y sepan que estaremos con ustedes para apoyar, rescatar, responder y ayudar en la recuperación en los próximos días y semanas. Si bien la aura ha llegado a ser un huracán de categoría 4 con vientos sostenidos de hasta 240 km por hora, los expertos esperan que vaya debilitándose aún más con el paso de las horas, según vaya avanzando por otros estados como Mississippi o Arkansas.